Tú y yo, sentamos y estamos los ojos Es claro y a todo color, les muestra tu sello Tú y yo, sentados a tu fuerte sol Volados en un piscador, cantamos y hablando Tú y yo, bailamos con un show de lloro Si damos esta última canción, será un reloj Tú y yo, bailamos y es un rumor Tratamos de bajar la voz, más que no podremos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú y yo, sabemos que hay que marchar A otros lados para amar Escuchemos cantar ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!